1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Vamos! 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 ... ... ... ... ... ... ... Mira, le pasó, le pasó a Copa este muchacho ya. Ahora viene cabronado, ahora viene cabronado, el muchacho está hablando con las muchachas. Mira, mira, va solo, mira, va solo. Mira, a ver, se viene solo. A ver, ya no le pasó a Lini. No le pasó a Lini. ¡Vamos! ¡Le voy ganando todo el mundo! Esta es una lampilla Esta también, acá la gusta correr, acá la Lili ¿A qué pasó? ¿A qué pasó? Bajarme conmigo ¡Vamos a poner el video otra vez! ¡Vamos a poner el video otra vez! ¡Vamos! ¡Ese tenía que haberlo cogido! ¡Ya le pasó! ¡Ya le pasó! ¡Vamos! ¡No lo dejan montar! ¡Esta es la que viene atrasada! ¡Chuparon allá arriba! ¿Cómo que chuparon allá arriba? ¡Ah, sí! ¡Mas ee! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.